Los cristianos consagramos el domingo, pues fue el día cuando Cristo resucitó. Bienvenidos a este video de Católico Digital, donde hablaremos sobre por qué vamos a misa. Estoy seguro de que has escuchado gente que dice, yo no voy a misa porque no siento nada, es aburrida, no le encuentro sentido, etc. Y para estos motivos es necesario recordar varias cosas. 1. El cristianismo no es una cuestión de sentimientos, es decir, uno no va a misa porque se sienta bonito, sino porque es una obligación. 2. No confundamos la misa con un espectáculo que debe divertirnos, pues la misa no se puede comparar con un partido de fútbol o con una película en el cine. Recordemos que la asistencia a misa a los domingos y días de precepto es obligatoria, es como ir al colegio o al trabajo, uno no va porque le divierta, sino porque es una obligación. Y 3. Si no encuentras sentido a la misa, es porque, probablemente, tienes poca cultura religiosa y por lo tanto no entiendes el valor y el significado de la misa. Recordemos que una joya no pierde su valor solo porque una persona no la haya apreciado. Es lo mismo con la misa, no pierde su valor e importancia solo porque alguien no la aprecia. Por lo que te recomiendo el video, la misa explicada. Los cristianos tenemos la obligación de asistir a misa todos los domingos y días de precepto, pues Dios así lo pide en el tercer mandamiento, santificadas las fiestas, y la iglesia en su primer mandamiento. Hoy misa entera los domingos y fiestas de precepto. Y a días de precepto se refieren a ciertos días entre semana, donde se debe asistir a misa, pues se celebra algún santo o evento especial, y varían de país en país. Algunos días de precepto pueden ser el 1 de enero, día de Santa María Madre, 6 de enero, día de los Reyes Magos, 1 de noviembre, día de todos los santos, 25 de diciembre, Navidad, entre otras. También, el mismo Jesús pidió a sus apóstoles en la última cena, que es de una forma la primera misa, Haced esto en memoria mía, dando el mandato a todos sus seguidores de conmemorar su sacrificio en la cruz y su resurrección. En otras palabras, si quieres dar a Dios el culto correcto y quieres ser un católico coherente con tu fe, debes asistir a misa. La misa tiene cuatro objetivos, adorar a Dios, dar gracias, pedir perdón y pedir adiós. Se suele decir que a Dios le importa que hagas obras buenas, y no de que vayas a misa. Pero, ¿es verdad esta afirmación? No, pues el mejor modo de adorar a Dios es a través de la misa, no por las obras. Esto no quiere decir que las acciones buenas no son importantes, pero es mucho más importante asistir a misa y también recordemos que la misa da las fuerzas necesarias para realizar las obras buenas que son agradables a los ojos de Dios. Muchas gracias por ver este video y te invito a revisar la lista de reproducción llamada La Misa, donde encontrarás muchos más videos sobre el tema. Y si te gustaría que habláramos de un tema en específico en nuestros videos, no olvides poner tu idea en los comentarios. Antes de que te vayas, te invito a que te suscribas y actives la campana para que no te pierdas ninguna noticia. Recuerda que subimos videos quincenales los sábados y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web, donde encontrarás mucha más información.